Ariana Grande ofrecerá concierto benéfico por atentados en Manchester. A casi dos semanas después del atentado sufrido al término de un concierto suyo, en donde lamentablemente perdieron la vida a 22 personas, Ariana Grande se presentará este domingo en Manchester. En un comunicado Ariana dijo, la música está para consolarnos, para unirnos, para hacernos felices. El concierto contará con artistas invitados como Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus y Pharrell Williams. Nueva playera del FC Barcelona El cuadro barcelonés presentó su nueva playera para la temporada 2017-2018. A pesar de que las franjas verticales permanecen, un cambio que salta a la vista es el nuevo patrocinador Rakuten. La playera podrá ser vista a partir del 1 de julio, conservando los colores clásicos pero con nuevos detalles que incluyen la bandera de Cataluña en el cuello, la palabra Forza en la manga derecha y Barça en la izquierda. A Rakuten, la marca de comercio electrónico japonés, le costará un aproximado de 235 millones de dólares por los próximos 4 años el reemplazar a Qatar Airways, antiguo patrocinador del equipo. Comunidad LGBT seguirá mal representada en Hollywood este 2017. La declaración fue dada por la Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación, o por sus siglas en inglés, GLAAD. El informe llamado Studio Responsibility Index se basa principalmente en la cantidad de apariciones de los personajes LGBT y no tanto en la repercusión de las películas. Este informe refiere a que en la reciente temporada de superproducciones de verano es una continuación de la invisibilidad de la comunidad en el séptimo arte, además de que las pocas apariciones que hubieron en el año solo llegan a mostrar poco tiempo y un toque cómico contrapunteando la homosexualidad del personaje. Las mejores películas del Festival de Cannes 2017 Cada mes de mayo Cannes se viste de gala para recibir a las grandes estrellas del séptimo arte. Este año no fue la excepción para la ciudad francesa en su septuagésima edición del festival. Los ganadores con la palma de oro fueron el director Rubén Nostlut por su trabajo en The Square, Sofía Coppola por su remake de La Seducción, y Diane Kruger y Joaquin Phoenix consiguieron el premio a Mejor Actriz y Actor de esta edición. El premio del 70 aniversario del festival fue para Nicole Kidman.